Ayer hubieron marchas en casi todos los estados del país, en general sin problema, sólo tuvimos algunos actos de provocación y de violencia en la manifestación de la Ciudad de México, pero muy aislados y no de la inmensa mayoría de las participantes, grupos que quisieron provocar y afortunadamente los encargados del orden, también en su mayoría mujeres, resistieron y no cayeron en la trampa de la provocación de la violencia. Yo quiero felicitar a todas las mujeres que participaron en el movimiento del día de ayer, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también hacer un reconocimiento a las encargadas de evitar la violencia, que resistieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa, incluso resultaron algunas heridas, pero no hubo represión, no se puede hablar el día de hoy de un estado represor.